La lujosa vida de Salma Hayek Dentro de esta bolsa, otras bolsas Soy obsesiva de estas cosas, miren, tengo aquí estas toallitas que son para... Salma Hayek es una de las mujeres mexicanas más ricas, una de las más influyentes y fue una de las mejores actrices Cegaramente la recuerdan en El Callejón de los Milagros o en Del Crepúsculo al Amanecer 2 Si bien tuvo éxito en sus películas y telenovelas, nunca pensó que sería una de las mexicanas más ricas del mundo Hola amigos de Tutoriales Gerberín El día de hoy les vamos a contar sobre la lujosa vida de Salma Hayek Una de las actrices mexicanas más conocidas, que en la actualidad es una de las mujeres más ricas del mundo y es un referente en la moda Estoy en un Met Gala en Nueva York con obviamente Rihanna y la señora Versace Sus apariciones en revistas y programas de la alta sociedad y su actividad en redes sociales Resumiendo sus posesiones caras y exóticas, son muy frecuentes Todo eso se los vamos a contar en este video Pero antes de continuar, no olviden suscribirse a nuestro canal y darle a la campanita para poder recordarles cada vez que subamos nuevo contenido Si ya tienen su botana y bebida preferida y están en el sitio que más les gusta y con la persona que más quieren, comenzamos Salma Hayek comenzó a amasar dinero y a presumirlo, se volvió productora y directora y también empresaria exitosa Después que, en 2009, se casó con Francois Henry Pinault, uno de los hombres más ricos de Europa Según la publicación británica The Sunday Times, está en el sexto puesto de las mujeres con las mayores fortunas en el mundo Por encima de la reina Isabel II, quien ocupa el lugar 94 La fortuna de Salma Hayek tiene un valor de 200 millones de dólares, de acuerdo con el sitio Celebrity Network Pero a eso se le suma la fortuna de su esposo, que tiene un valor de 14 mil millones de dólares Mientras que su suegro tiene una fortuna de 30 mil millones de dólares Francois Henry Pinault es socio del conglomerado Kering, al que pertenecen marcas como Gucci y Puma Quien en la actualidad está considerado como uno de los hombres más ricos del mundo Y suele aparecer en la lista anual de Forbes, aunque no en los primeros lugares Esos los mantienen Jeff Bezos, Elon Musk y el empresario Bernard Arnault Quienes no han bajado de los tres primeros puestos durante los últimos años Se dice que la fortuna de Salma Hayek no solo viene de su trabajo como actriz También viene de sus proyectos como productora, ya que creó su propia compañía de producción en el 2000, que era muy modesta Parte de la fortuna de esta actriz veracruzana también viene de sus contratos con marcas como Avon, Revlon, Chopar, Campari y Lincoln Además de que tiene una compañía de jugos llamada Cooler Cleanse, una compañía de belleza llamada Blended Yourself Y una línea de productos para las farmacias CVS que son muy exitosas Las ganancias de Hayek en 2007 fueron por 20 millones de dólares y un estimado de 25 millones de dólares en 2013 Ella ha hecho una carrera extraordinaria, me parece que se ha superado muchísimo como actriz, como productora, no se diga Ella ha sido parte de muchos proyectos exitosos The Numbers, especializado en medir taquillas cinematográficas, ha documentado que en sus papeles como protagonista Hayek ha recaudado más de 1.586 millones de dólares a nivel global Mira Héctor, te presento a la señora Josefina Sin contar sus papeles secundarios y cameos en otras películas Mientras que Rotten Tomatoes cuenta entre sus mejores películas o las mejor calificadas A proyectos como Post and Boots, Sausage Party, Across the Universe Con las canciones de los Beatles y la película Frida, que fue un Gran éxito mundial y que además es la única con la que ha conseguido ser nominada en los premios de la Academia Si llega a separarse de su esposo, Hayek recibirá una parte importante de su fortuna Así que eso la llevaría a tener una cuenta de banco todavía más poderosa Sobre esta cuantiosa fortuna que le atribuyen a la actriz y que muchas veces los medios sensacionalistas han inflado Ha dicho que si tuviera ese dinero ya se habría retirado y se dedicaría a causas altruistas que ahora no puede permitirse Uno de sus proyectos sería abrir centros para las mujeres maltratadas en México Como se sabe, Salma Valgar Mahayek Jiménez nació en Coatzacoalcos, Veracruz, México, el 2 de septiembre de 1966 La actriz comenzó su carrera apareciendo en telenovelas, pero después se ganó la fama internacional con películas como El Callejón de los Milagros Soy Salma Hayek, tengo 20 años, estoy en el primer grupo del segundo año del centro de capacitación y no tengo ninguna experiencia Una de las películas mexicanas más reconocidas y ganadora de 10 premios Ariel, From Dusk Till Dawn 2 Traducida como Del Crepúsculo al Amanecer 2, en donde realiza un baile con una gigantesca serpiente Después hizo Dogma y posteriormente Frida, que le dio su primera nominación al Oscar por su gran interpretación como la icónica pintora mexicana Frida Kahlo, esposa del muralista Diego Rivera Hayek ha conseguido premios y el reconocimiento de la crítica También ha logrado construir una fortuna impresionante con la que supera a muchos otros actores internacionales Su carrera sigue creciendo, recientemente apareció en la tercera película de Magic Michioa Y también actuará en la temporada 6 de Black Mirror Entre otras cosas, eso significa que la fortuna que tiene ahora todavía sigue creciendo Salma no se mide cuando de lucir su riqueza se trata En los festejos por el aniversario 70 del Festival de Cine en Francia, en Cannes La actriz contrató a unos mariachis que radicaban en París, quienes volaron hasta Cannes Para tocar porque en ese lugar se encontraban muchos mexicanos y estaban con ella Acompañándola, Diego Luna y Gael García y los directores Guillermo del Toro y Alejandro González y Ñarritu Juntos le hicieron segunda a Salma y se animaron a cantar la canción México lindo y querido Cuando se enteró de que la actriz había mandado por los mariachis hasta la capital de Francia Su esposo pensó que estaba loca, según palabras de la actriz Durante la ceremonia del Oscar 2018, Hayek usó un collar alargado de piedras preciosas De tamaño bastante notorio, que pasaba por sus hombros y que costaba más de 3 millones de dólares Después de interpretar a Frida Kahlo, Salma se convirtió en su fan Y compró una fotografía original de Frida Kahlo y Diego Rivera en donde se les ve celebrando la Navidad La cual, dicen, le costó una fortuna Cuando Salma tiene ganas de comprar, se va a la Plaza Vendome Una zona que, el común de las personas no más de mirarla, se quedaría pobre Porque es una de las más caras del mundo Pero la actriz lo visita con frecuencia porque allí, su marido tiene su localito de joyas exclusivas La empresaria se lleva al menos 5 mil dólares para comprar cualquier achuchería que se le antoje Teresa Martínez Sí, profesor La mexicana del Callejón de los Milagros y su esposo tienen una casa de subastas de arte Que en una ocasión vendió una obra por mil millones de dólares Es decir, con las comisiones que cobran Al menos en una noche puede ganar cientos de millones de dólares Como su marido es socio de un grupo de millonarios que tiene una agrupación llamada Kering Con marcas exclusivas y muy caras, como Valenciaga, Gucci, Yves Saint Laurent, entre otras La intérprete de Frida puede disponer de cualquier ropa o accesorio que le plazca Y que muchas personas ordinarias no podrían tener en su vida A la actriz le encanta andar viajando por el mundo Se le hace chico, y desde luego, no lo hace en autobús o en transporte aéreo comercial Eso lo hacía cuando era una mujer normal Ahora usa su jet privado que su esposo le regaló hace algunos años Para que su esposa dejara de viajar en avionsuchos Y no le compró cualquier avión de esos baratos que cuestan más de 3 millones de dólares Sino uno de mayor valor Ya sé que eres muy digno, y eso me gusta mucho de ti Y claro que no se hospeda en cualquier hotel Ya que su marido tiene mansiones y departamentos de lujo en varios países Pero sobre todo en las capitales más reconocidas Como Londres, París y otras ubicaciones en Francia Adicionalmente, la pareja ha invertido una considerable suma de dinero En acondicionar su impresionante casa Allá por el año 2020 A los esposos se les andaba haciendo chica su extensísima mansión Y solicitaron un permiso para demoler su casa Avaluada en 13,5 millones de dólares Ubicada en la exclusiva zona de Bel Air Con el fin de construir una nueva residencia de 17,500 pies cuadrados Aproximadamente 5,300 metros Compró el esposo de Salma esta casa 10,750,000 Y en efectivo Pudo pagar los 10 Igualmente, en las redes sociales de la actriz Se pueden encontrar evidencias de su elegante estilo de vida Como salidas a restaurantes sofisticados o paseos en yate Además, también se pueden ver registros de los eventos sociales A los que ella asiste junto a su esposo usando marcas famosas y caras En una de esas saliditas que hace con su esposo Tan solo en ropa y zapatos La actriz puede llevar 10,000 dólares Si se suman las bolsas y zapatos Que la veracruzana tiene por centenas El valor se dispara de manera exorbitante Dentro de esta bolsa, otras bolsas Soy obsesiva de estas cosas Miren, tengo aquí estas toallitas que son para... Y para salir a dar la vuelta a la ciudad Usa cualquiera de sus autos lujosos de colección Entre los que destacan un Max Saurax Un carro japonés sumamente discreto Pues no aparenta ser lujoso Para sumar este vehículo a su garaje La actriz mexicana, Salma Debió desembolsar nada más y nada menos que 80,000 dólares La mexicana ha sido muy hábil en la actuación Y también para los negocios Su participación en proyectos cinematográficos Tanto frente a la cámara como detrás de ella Así como su incursión en el mundo empresarial Al apostar por invertir en líneas de cosméticos Y productos de belleza Le han generado ingresos millonarios Y la han consolidado como una figura influyente En el mundo del espectáculo El 2 de septiembre de 2023 Hayek celebró su cumpleaños Rodeada de lujos y comodidades Demostrando que a su edad Luce una figura impresionante Utilizó su cuenta de Instagram Donde tiene más de 26 millones de seguidores Para compartir fotos Y expresar su gratitud Por llegar a los 57 años Asimismo Compartió otra fotografía En la que está en un restaurante A punto de soplar la vela De su pastel de cumpleaños La actriz expresó su agradecimiento Por todo el cariño recibido En su día especial En la prestigiosa competición De tenis de Wimbledon Realizada en Londres Inglaterra A principio de julio de 2024 Salma amaneció con ganas De que todo el mundo Principalmente de la moda La viera Llegó a este evento Donde se da cita Lo más granado De la sociedad Vestida de pies a cabeza Por la firma Gucci Hayek llevó un elegante conjunto Conformado por una chaqueta Y pantalón en clave náutica Que complementó Con una de las prendas Favoritas de las chicas francesas La camiseta marinera La suya contaba con rayas En color azul marino y blanco Pero además un toque de color Gracias al logo de Gucci En color rojo estampado en el pecho Fue así como Salma ofreció Sin saberlo La lección de estilo Más importante de esta temporada Al combinar el color rojo De su camisa Con su intenso lápiz de labios En tono borgoña No vengo de paso Entendido Vine para quedarme Otro guiño de belleza Que vale la pena rescatar Fue su elegante melena midi Con raya al centro Y cabello gris evidente Demostrando que la elegancia Nada tiene que ver Con el tinte O el corte de cabello de moda Sus manos no podían ir desnudas Portaba un imponente anillo dorado Y una manicure blanca Que iba perfecto con su bolsa El icónico modelo Jackie en 1961 En color blanco y herraje dorado Mis amigos ¿Qué te va? A pesar de que a la actriz Le gusta presumir la opulencia En la que vive Su boda con el empresario Francois Henry Pinault En 2009 Fue muy privada No hubo prensa ni chismes Pero fue uno de los sucesos Más relevantes De la cultura popular De las últimas décadas Pues se trató Del enlace matrimonial De una de las mexicanas Más destacadas en su país Y en Hollywood Con uno de los hombres Más ricos del mundo En ese momento La oriunda de Coatzacoalcos Veracruz No pudo publicar este evento Que, sin duda Le cambió la vida Sobre todo en el aspecto económico Y de comodidades y lujos Pero en abril de 2024 Sorprendió a sus seguidores Al hacer públicos detalles De lujoso evento El banquete de boda Ella escribió Que la mayor bendición Que ha tenido en su vida Es el amor Tanto de Francois Henry Como de la hija Salma no se pudo quedar Con las ganas de presumir Dirían las lenguas largas Y poco a poco Fue revelando algunos aspectos De su unión matrimonial De acuerdo con Tipo La pareja tuvo tres celebraciones La segunda fue en 2017 Donde a través de Instagram Hayek contó que la fiesta Fue en la ópera más antigua De Europa La Fenice Por último En 2018 Renovaron sus votos En la isla tropical De Bora Bora Aun cuando sus seguidores Ya conocían otros aspectos De los detalles de su boda Y las celebraciones posteriores En 2004 La actriz compartió Una serie de instantáneas En Instagram En las que se puede apreciar Uno de los puntos clave De toda boda El vestido de novia Que debió costarle Un ojo de la cara A cualquier humana Pero Salma lo compró Con el cambio Que llevaba en su cartera Dirían las lenguas De doble filo En ella se pueden ver Varios aspectos Del día de su enlace religioso Entre las fotos Que conforman el carrusel Aparece una imagen Con dos vestidos Uno de ellos Es el que usó Durante la ceremonia En la iglesia Pues también se puede apreciar Una imagen De la pareja Frente al altar En su momento Salma compartió En sus redes sociales Que no tenía palabras Para explicar La bendición De encontrar A su alma gemela Para todos los que lo encontraron Nunca lo den por sentado Para todos los que no lo han hecho Nunca se rindan Almohadilla TVT Por uno de los mejores días De mi vida Escribió Encontrar a tu alma gemela Para todos los que lo encontraron Nunca lo tomen por sentado Para todos los que no lo han hecho Nunca Nunca se rindan No faltó una usuaria Que con el nombre De Instabuloso Comentó a Salma Pensé que Edward Norton Era su alma gemela Estuvo con él Durante cinco años Hasta que encontró A este con mucho dinero Norton tenía el corazón roto Cuando ella lo dejó primero Seguro que el multimillonario Convierte a cualquiera En almas gemelas A veces lo que más Te da inspiración Son las cosas simples Nunca subestimar nada Uno tiene que aprender Las lenguas largas Que siempre encuentran Pretexto para criticar A la gente que le va bien Dice que a Salma Le fue como a su personaje De la telenovela Teresa Y se refieren al melodrama De ese nombre Teresa De 1989 Transmitida por el canal De las estrellas Protagonizada por Salma Hayek Junto a los actores Rafael Rojas Y Daniel Jiménez Cacho Con las participaciones Antagónicas de Claudio Brock Y Mercedes Pascual La telenovela narra La vida de una joven Muy bonita e inteligente Que hace las mil y una artimañas Para dejar atrás La pobreza en la que vive Incluso seducir millonarios Esta telenovela Logró una audiencia De 71% en México Y catapultó a la fama A Salma Hayek Tras esta actuación Hayek siguió en la pantalla Hasta llegar a Hollywood Para aquel entonces La veracruzana No era tan famosa Aunque previamente Había estado en el elenco De la novela Nuevo Amanecer En Televisa Por cierto A principios de 2019 Algunos medios internacionales Señalaron que la actriz mexicana Estaba al borde De separarse De su millonario esposo Se decía que la pareja Estaba pasando Por una fuerte crisis matrimonial Que derivaría en un divorcio Los medios también dijeron Que esto afectaría Sobremanera La vida de lujos Y de dispendio Que Salma lleva Al lado de Francois Quien no le negaba nada Por más extravagante O caro que fuera Pero el 14 de febrero De 2019 Día de San Valentín Salma apagó esos rumores Compartiendo una fotografía En la que aparece Junto al francés Con frases amorosas Y tenía para esa fecha Más de 87 mil me gusta En la actualidad Ambos palomos Continúan protagonizando La historia de amor y lujo Que nació en el Palacio Graci De Venecia Y aunque ha habido Un par de separaciones Provisionales Suman 14 años De feliz matrimonio Los sitios de espectáculos Y medios De la farándula Internacionales Siempre han dicho Que a la mexicana Con posterioridad A la riqueza Que ha acumulado Después de su casamiento Con el empresario francés No se le ha subido La fama a la cabeza Afirman que tiene los pies Muy bien puestos Sobre la tierra Sin embargo En mayo de 2023 Hizo un comentario Que dio mucho De que hablar Muy amable Gracias Bien se sabe Que los influencers Youtubers Y otras celebridades Del mundo del espectáculo Ganan mucho dinero Y que los seguidores De todo el mundo Son los que alimentan Esa fama También es cierto Que en un mundo Cada vez más desigual Y con tanta gente Sumida en la pobreza Los comentarios Sostentando riqueza No caen bien Así fue el caso De la actriz Salma Hayek Quien en una entrevista Con la revista Times Habló sobre su maternidad Y dijo un comentario Desafortunado Tienes que esforzarte Mucho para complacerlos A todos Si vas a preparar Una pizza Hay uno al que No le gusta el queso Y otro que odia El tomate Nuestro chef A veces se ve Muy abatido Siempre me dice Señora Que vamos a hacer Hay que recordar Que la estrella Nacida en Coatzacoalcos Dio a luz En septiembre De 2007 A su hija Valentina Paloma Pinault Hayek Con el magnate francés Francois Henry Pinault Dueño de un conglomerado De empresas de lujo Hijo de otro magnate francés Y con una fortuna Estimada hace unos años En más de 30 mil millones De dólares En nuestras bolsas Es por eso Que para ella Tener ama de llaves Chef y otro tipo De servicios Dentro de su casa Es más que usual Algo que quizá Para el común De la sociedad Es bastante raro Aunque Salma Que nació En Coatzacoalcos Veracruz Provino de una familia Con una posición económica Cómoda Pues sus papás Tenían éxitosos negocios En la ciudad Entre ellos Una ferretería Y un club deportivo No se puede comparar Con la opulencia En la que vive ahora Gracias a su esposo El francés A finales de febrero De 2024 La actriz Publicó una serie De fotos En Instagram Para compartir O presumir Dirían las malas lenguas Que su color favorito Es el rojo Cualquiera hubiera Publicado un vestidito Una bolsa Un par de zapatos Pero al parecer La veracruzana Andaba con ganas De causar envidia Porque sacó Una mínima parte De su gigantesca colección Es decir Tan solo 50 pequeñeces De las marcas Más caras del mundo Esta brevísima muestra Está integrada Por prendas Maquillaje Labiales Accesorios Y demás cosillas De color rojo Incluyendo zapatos De tacón Que son los que usa La mexicana Para levantar Un poco su estatura Ya que mide Tan solo un metro Con 57 centímetros Es decir Poquito más de 5 pies Bueno Amigos Esperamos que hayan Disfrutado este video Si tienen un comentario No olviden dejarlo En el recuadro Los leemos todos Porque para nosotros Es un placer Conocer su opinión Y recuerden Suscribirse A nuestro canal Darle a la campanita Y motivarnos A seguir produciendo Más videos Como estos Regalándonos un like Se despide por hoy Su locutor favorito Hasta la próxima Más videos Más videos